En la diapositiva, la Organización Mundial de la Salud considera que para la fecha 2018 tendríamos que haber tenido 18 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes y México tenía en 2018 ocho camas por 10 mil habitantes. Y lo segundo que quiero mostrar en este mapa, y lo veremos en los siguientes cinco mapas, es la enorme diferencia que existe entre los estados en términos de su capacidad instalada. Es decir, es clarísimo que México tiene enormes desigualdades económicas y sociales que son una causa muy importante del estado que guarda el país y de las condiciones de salud muy inadecuadas que tiene una gran parte de la población. Noten ustedes que el sur del país en general es el más desfavorecido y es donde tenemos que priorizar el desarrollo del Sistema Nacional de Salud.